¡SALUTES! Le traje unas flores, pero ya veis, qué lindo pasa. ¡Ey, ey, ey! ¡Esas manos, esas manos! Si estás enfrente de nosotros, ¿qué será cuando no estemos? Te presento a mi mamá. ¿Qué tal? ¿Ya viste qué niño tan educado? No como tú, que vomitaste cuando te presenté a mi mamá. ¿Pues qué esperabas? Si me obligaste a saludarla de beso. Con mi madre no te metas a Jolote.